Ante una multitud rumorosa y entusiasta, García, Simonetti y el árbitro mito. Comienza el partido. Carga independiente que lleva los primeros avances. Racing equilibra el juego y pasa a dominarlo en forma insistente, dando margen a una labor eficaz de la defensa roca. Racing conquista su único gol al comenzar la segunda etapa. A partir de este instante, carga independiente, pero los defensores locales consiguen neutralizar el afán de empate. Racing con este triunfo tonifica sus aspiraciones y sus parciales ven más cerca la triple conquista. Gol de Racing y los pañuelos blancos saludan un triunfo inobjetable. Gol de Racing y los pañuelos blancos saludan un triunfo en Ал